Pa, 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 pa. Está en la ronda 63, gente. Mirad qué difícil. A ver si usted... ¡Wow! Casi se cuelan. Casi llegan aquí. Siempre que me preguntáis eso, ¿cuál es el mejor héroe? ¿Cuál es el mejor héroe? Pues el mejor héroe es... depende. El mejor héroe es Gerardo, ¿vale? Eso no depende. El mejor héroe es Gerardo. ¿Vale? Pero realmente el mejor héroe depende de para qué lo quieras, ¿vale? Si tú lo que quieres, lo que más juegas son mapas de principiante o intermedio, que solo tienen un camino, para ti el mejor es Sauda. Porque Sauda la pones y te da un comienzo de juego súper, súper tranquilo en el que la puedes dejar e irte a tomarte un refresco, un cafecito hasta la ronda 28 que salen los primeros emplomados, pero aún así aún con los primeros emplomados pulsas la habilidad y se carga a los emplomados. Y puedes hacer... puedes usar a Sauda sola casi hasta la ronda 40, ¿vale? Farmeando dinero, lo que quieras. Si lo que quieres es reventar bosses, Gerardo o Benjamín son tus elecciones, porque los cabrones están rotísimos. Si lo que quieres es romper VAD, se Zilli. ¿Vale? Si lo que quieres es jugar tranquilo hasta la ronda 99 y luego no preocuparte mucho del VAD, puedes poner a Zilli. Pero bueno, también puedes sustituir a Zilli por muchas torres que se cargan un VAD y ya está. ¿Vale? Si lo que quieres es estunear VADs, VAD es el tuyo. ¿Vale? Si te gusta mucho jugar mapas con muchos caminos, como cualquiera de estos, Sai es tu elección. ¿Vale? Porque a Sai se la suda que tenga varios caminos. Sai llega a todo el campo y está bastísimo el cabronazo. ¿Vale? Ahora bien, ahora bien, bueno, de los principales, ¿vale? Ovin es el mejor, con diferencia. De hecho, Ovin es mejor que la mayoría de héroes para la mayoría de ocasiones. ¿Vale? Ahora bien, si estáis en un verdadero comienzo de juego, si estáis empezando a jugar, ¿vale? Como yo que tengo esta cuenta nueva y lo que yo quiero hacer es desbloquear torres, ¿vale? Yo tengo desbloquear torres, no, desbloquear mejoras, ¿vale? Yo quiero ahora mismo, vamos a mejorar, por ejemplo, el barco, ¿vale? Que lo tengo sin nada. O, mira, el barco no, el cañón. Quiero mejorar el cañón porque quiero pillar este cañón y quiero pillar este cañón y quiero pillar tal cañón, ¿vale? El mejor héroe con diferencia, con diferencia, para desbloquear torres es Etienne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este bot francés te permite detectar camuflados sin tener tú que poner nada más. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Puedes jugar con Etienne, que es lo que vamos a hacer ahora, y usar solo una torre y da igual si esa torre detecta camuflados o no, ¿vale? Y si no tienes, o sea, por ejemplo, si tú pones esto y pones monoaldeas, la experiencia que se gana se divide con las monoaldeas. Entonces, si usas Etienne, esa experiencia no se divide con nada y usas solo Etienne, ¿vale? Entonces, yo es el héroe que os recomiendo para empezar si lo que queréis es desbloquear torres. Si no queréis desbloquear torres, si no queréis desbloquear torres y lo que queréis es pues partidas más sencillitas, os pilláis a Sauda. Si queréis bosses o queréis el mejor héroe del juego, os pilláis a Geraldo. Pero creo que el boss, el héroe más útil con diferencia, pero con diferencia es Etienne, ¿vale? Así que vamos a usarlo ahora. Tío, vamos a pasar los Monkey Midout. Es muy raro que no tengamos pasado este mapa aún, ¿vale? Nos hemos pasado el castillo oscuro, pero no tenemos este mapa pasado. Feo eso. Chavales, el plan es solo cañones. Solo cañones, gente. ¿Por qué? Porque cualquier otra torre le va a dar espías a torre y lo que queremos es desbloquear, pues intentar desbloquear todo en una partida, ¿vale? y podemos poner a Etienne. Oh, oh. Muchos verdes. Oh, oh. Oh. Eh. Vale. Dale, Etienne, ayuda, por favor, al cañoncito que ha hecho todo lo que ha podido. Ah, y no empezar con el héroe al nivel 3 es un dolor, ¿eh? Ese conocimiento moneril tenemos que pillarlo lo antes que podamos. Por Dios, el amarillo ese, tío, los amarillos entran esto. ¿Qué estoy? ¿Con un montón de Quincy's? Estoy con un montón de Quincy's y no me han informado, ¿o qué? Ah, que no he pillado esto aún, tú. Estoy tontísimo. Ya está, ya con este cañón aguantamos hasta la ronda 40. Esto es para la ronda 40, ¿vale? Necesitaremos reventar moabs. Esto es baratísimo. ¡Eh! Tengo esto también. Let's go. ¡Madre mía! Como desintegran cerámicos. Let's go. Vale, me voy a poner uno más aquí porque quiero que explote de muy cerca y aquí vamos a poner uno para moabs. Hace falta que esté en rango de 100, que va, mira, este no está en rango de 100. Es que es la polla, tío. Es que es la polla. Es que es el mejor héroe para comenzar, tío. Es el mejor héroe para conseguir XP, ¿sabes? ¿Cómo vamos de XP? 12.000. Necesitamos 25.000 y 35.000. Bueno, yo creo que con lo que tenemos aquí ahora mismo es una reventada, tío. Ahora no hacen nada. Ahora ya no nos van a hacer nada hasta la ronda hasta la ronda 60 y largas y la 63. Vais a ver cómo nos lo hacemos. Pa, 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 pa. Esta es la ronda 63, gente. Mirad qué difícil. A ver si usted... ¡Wow! Casi se cuelan. Casi llegan aquí. Cuidado, ronda 63 con los cañones. 32.000, tío. Es que ganamos enseguida, XP. Es increíble. ¡Ojo! Aquí está. Y la siguiente es 37.000. Ahí sí que no sé si llegaremos. Pero bueno, tío. Acabamos de desbloquear dos tiers 5 en 69 rondas. Yo lo veo fino, ¿no? ¿Qué queda? Vale. Vale. ¿Cuánto es este que aún no está? ¡Ay, coño! Vale. Ya están todas y solo faltan los 37.000, tío. ¡Buah! Pam, pam, pam. 20.000, tío. ¿Qué vamos? ¿Cómo sube tanto, tío? ¡Qué barbaridad! Gente, ¿creéis que podremos con la ronda 80? No sé yo, ¿eh? A ver, gente, a ver. Vale. ¿Y a cuánto nos hemos quedado? ¡33.000, tío! ¡Qué barbaridad! Venga, vamos a jugar un par más y ganamos esto y listo. Cuando haga esta ronda tiene toda la pinta de que ya se ha acabado, ¿eh? De que ya lo tenemos todo. 83, 84. ¡Pum! Y ya las teníamos. Y ya las tenemos, tío. Y así se gana XP. Y todo gracias al buenísimo Detiel. ¡Suscríbete al canal!